Quiero aquí agradecer en este momento, reiterar nuevamente porque no me canso de darle las gracias al señor alcalde que nos está apoyando esta comunidad. La verdad es la primera vez que aquí en esta comunidad viene un alcalde electo y tener aquí hoy 25 de julio aquí en la fortaleza al señor alcalde con toda la disponibilidad del caso de seguirnos ayudando, como él mismo lo dijo, no es llegar aquí solamente. Sino continuar en una mejora, continuar en un progreso y en un desarrollo para toda la comunidad. La alcaldía realmente le damos las gracias por estar aquí y por siempre mantenernos como es la expectativa de querer implementar en el barrio y lo que recalco yo es queremos que ellos estén aquí, que son actores fundamentales, gubernamentales que deben participar en la comunidad, que son los que hemos querido vincular y que se articulen con nosotros para decirles cuáles son las problemáticas de nuestro barrio, cuáles son las difíciles cosas que estamos pasando para darle una pronta solución. Hoy estamos iniciando el parque, estamos iniciando la escuela, estamos iniciando una siembra de árboles para reforestar y proteger el bosque seco de toda la fortaleza. El punto de partida de la educación es central, hoy estamos transformando esta escuela a pesar de que están en territorios que no están formalizados, pero vamos a dar toda nuestra apuesta para coordinar y buscar ayudas como correspondan, mientras en forma simultánea el compromiso del alcalde es continuar en los procesos de formalización de estos terrenos. Es la primera apuesta de un tema central que el alcalde ha confirmado que aquí vinimos a empezar un proceso de cambio que espero que poco a poco lo midamos. ¡Gracias al alcalde! ¡Gracias al alcalde!